Música Pues no veo por aquí a nadie que pueda ayudarnos Hola, ¿buscáis algo? Hola, yo soy Uxia y estos son Bryce y mi perrita Ponte ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Niña del Aro ¡Qué nombre más divertido! Oye, ¿viste pasar a Benito Soto? Sí, pasó por aquí hace un minuto Venía corriendo y gritando ¡Mirad! ¡Se le ha caído una llave! ¡Es la llave de su cofre del tesoro! Pero no sabemos dónde esconde el cofre Yo sé quién puede ayudaros Cuando tenga alguna duda, siempre hablo con Castelao Está en la avenida de Santa María Y no olvidéis buscar el código QR ¡Vamos allá! ¡A hablar con Castelao! ¡Gracias, Niña del Aro! Encantada de conoceros ¡Os deseo mucha suerte! Seguro que están a punto de encontrar mi tesoro Voy a espiarlo ¿Me acompañáis? ¡Qué malos somos! ¡Vamos tras ellos! A la avenida de Santa María A ver qué les cuenta, Castelao Gracias por ver el video.